Hola y buenos días a todos. Gracias por haber encontrado el tiempo y el interés en nuestra presentación hoy de Qualys, en De-Risk Your Business. Mi nombre es Daniel James Kinlock, un account executive aquí en Qualys, para el territorio de Iberia. En primer lugar, voy a hablar un poco de Qualys, quiénes somos y qué hacemos, y luego un par de datos que hemos visto en el año 2023. Luego, lógicamente, presentaros la solución Enterprise Tourist Platform de Qualys y cómo podemos ayudar en disminuir el riesgo de vuestras organizaciones. Qualys, ¿quiénes somos? Qualys es un pionero en el mundo de ciberseguridad, fundado en el año 99. Llevamos ya más de 20 años ayudando a nuestros clientes a gestionar y reducir el ciberriesgo de sus organizaciones de una manera eficaz y calculable, a nivel global. Gracias a este éxito y conocimiento, ¿cuáles han sido premiados de organizaciones conocidas como SC Awards y EGOL? ¡Año sobre año! En el año 2023, hemos podido ver los siguientes datos que afectan a las organizaciones en el mercado y su seguridad. Hemos visto que los exploits son dos veces más rápidos que la capacidad de las organizaciones en poder remediarlas. Las vulnerabilidades en los últimos cinco años han crecido con un ratio de un 40%. Gracias a un estudio interno y propio de Qualys, hemos podido ver que el tiempo medio que tardan las organizaciones en parchear las vulnerabilidades es de unos 30 días, donde los atacantes aprovechan estas mismas vulnerabilidades en moverlas con un tiempo medio de 19 días. Esto significa que los atacantes disponen de 11 días para explotarlas antes que las organizaciones comienzan a aplicar los parches. En otro informe de PodMoney IBM, se podía ver que el coste asociado a las brechas está subiendo. El coste medio de una brecha a nivel global ha sido de unos 3,86 millones de dólares en el año 2020. Pero el coste medio por fichero que contiene datos personales era de unos 150 dólares. Como sabemos, el Cibernegocio o Cibercrimen, perdóname, es un negocio en auge y la predicción de daños para el año 2031 está estimado en unos 265 mil millones de dólares. También, hoy en día, cada vez más, se piden a los sitios hacer más con menos. Y en un report de Gartner, hemos podido ver que el 75% de las organizaciones ya están persiguiendo una estrategia de consolidación de seguridad. Y resumiendo, el Cibernegocio o Cibernegocio ahora es una preocupación que ya ha llegado a nivel de los ejecutivos de la empresa. En otra encuesta de Alliance Risk Biometer, hemos visto que el 40% de las respuestas han dicho que su principal preocupación son las ciberamenazas. Otras dificultades que vemos muy frecuentes en el mercado son las siguientes. En primer lugar, una visibilidad limitada, donde los responsables de sistemas no tienen la capacidad o no son capaces de ver su inventario exacto que contiene sus superficies. Da igual si es on-prem, externo, en la nube o incluso en internet. Luego, las vistas aisladas de vulnerabilidades. Hoy en día, las organizaciones tienen miles y miles de vulnerabilidades que gestionar. Y muchas veces solo lo pueden ver por departamento o business unit. Y no tienen la capacidad de poder ver su nivel de riesgo a nivel global en un único sitio. Luego, como ya habíamos mencionado antes, las vulnerabilidades se explotan dos veces más rápido que se pueden parchear. Otra parte es la dificultad de identificar malas configuraciones que dejan los sistemas abiertos frente a las expectaciones de atacantes. Esto podría ser, por ejemplo, si tenemos un switch donde el administrador ha olvidado cambiar el usuario contraseña por defecto. O tenemos un servidor que contiene una base de datos de clientes y aún está habilitado el usuario guest. Ya no son vulnerabilidades en sí, sino malas configuraciones. Y luego, la incapacidad de priorizar. Por falta de contexto de la organización, las organizaciones no pueden conocer el nivel de criticidad de sus activos. Ahora, ¿cómo puedo ayudar Qualys y el Enterprise True Risk Platform? Pues, para mencionar, primero, me gustaría explicar que la plataforma, el Enterprise True Risk Platform, es una plataforma única y centralizada que permite la monitorización continua y la gestión del ciclo de vida completa de ciberriesgo en tiempo real y basado en el contexto de la organización. Esto nos permite hacer varias tareas, como se puede ver en el dispositivo. En primer lugar, con Asset Management, que nos permite descubrir y categorizar el inventariado, gracias a la variedad de sondas que contiene Qualys en su plataforma o el uso de los agentes que se pueden instalar en los endpoints. El siguiente punto, Vulnerability and Configuration Management, nos permite detectar y priorizar las vulnerabilidades como las malas configuraciones. El siguiente punto sería Risk Management, como dice el propio nombre, nos permite remediar las vulnerabilidades y malas configuraciones, pero también con procesos automatizados e inteligentes. El siguiente apartado seguramente nos suena a todos, Threat Protection and Response, que eso nos permite realizar la monitorización, detectar y responder para preventar amenazas con riesgo. Y por último, lógicamente, Compliance, que también es muy importante. Eso nos ayuda a impulsar la monitorización y comunicación de Compliance para los mandatos de la industria y sus estándares, para conocer la postura de seguridad en nuestros sistemas. Medir el ciberriesgo. Para poder medir el ciberriesgo es necesario tener un inventariado unificado con el ciberriesgo y el contexto de la organización, para facilitar y mejorar la gestión de vulnerabilidades como la gestión de parches en múltiples ámbitos. Pero también hay que tener en cuenta la gestión de la superficie de ataque externo, para poder realizar descubrimiento continuo, la evaluación de riesgo correcta, priorización y la remediación de superficie de ataque completo. Medir el ciberriesgo en los activos. Un poco distinto. Con Qualys se puede calcular el nivel de riesgo individual de cada activo, basado en el contexto de la organización y las vulnerabilidades, y no solo basado en la información estática y dinámica de los TUVs y CUVSS. Para conseguir el cálculo de riesgo real y en tiempo real, Qualys miran distintos factores, como pueden ser la criticidad del activo, con Qualys tenemos la capacidad de asignar una criticidad a cada activo. La localización del activo, si está interno, externo, en internet, también influye. Luego, las vulnerabilidades y malas configuraciones, como el malware y exports que están asociados. Luego también miramos si hay controles compensatorios en situ. O luego también, por ejemplo, si hay software o sistemas operativos que podrían estar fuera de vida o fuera de servicio. Esos son algunos factores que incluimos en el cálculo de riesgo del activo. Esto nos permite conseguir una evaluación real del riesgo de los activos para poder priorizar y actuar con más precisión sobre lo más crítico lo antes posible. Una cosa es poder medir el riesgo a nivel técnico, pero también es de un gran valor conocer el riesgo a nivel económico de una organización. Cada activo o servicio tendrá una criticidad que va asociado a un coste operacional de una organización con Qualys True Risk Platform. Ahora tenemos la capacidad de poder calcular este nivel de riesgo económico de nuestros activos. Tomamos un ejemplo, por ejemplo, un banco. Un banco tiene activos que abarcan aplicaciones o servicios que permiten a sus usuarios acceder a sus cuentas bancarias para realizar distintas tareas como hacer transacciones económicas, mirar su saldo o hacer otras operaciones. Dicimos que este activo que abarcan aplicaciones. Dicimos que este activo que abarca la aplicación o servicio de esta tarea se cae durante un día. ¿Cuánto dinero cuesta la caída de este activo al banco en un día? Sería interesante conocer el factor económico que implica el riesgo. Poder comunicar el ciberriesgo de manera sencilla y eficaz entre los distintos departamentos de una organización también es de gran importancia. Gracias al Enterprise True Risk Platform somos capaces de conseguir exactamente esto, dado que nuestra plataforma está centralizada y única. Dicimos que tenemos que crear un informe ejecutivo para poder transmitir el nivel de riesgo de la organización en un lenguaje sencillo, en vez de mandar a los ejecutivos una hoja de cálculos con miles de líneas. Gracias a los dashboards es exactamente lo que podemos realizar, creando informes basados en cuadros de mando y gráficos que permiten entender la situación del riesgo rápido y fácil. Estos mismos dashboards, los cuales están gestionados por los responsables de los distintos departamentos, facilitan ver el nivel de riesgo de su departamento o incluso a nivel global de la organización en un único sitio, sobre información en tiempo real y gracias a la capacidad de monitorización continua que ofrece la plataforma. Para facilitar la vida para los equipos de operaciones, por ejemplo, también tenemos la capacidad de manera alternativa de poder integrar nuestras plataformas con CMDBs y ITSM para poder incluir el contexto ya existente de la organización en los cálculos o en las priorizaciones o incluso actualizar los CMDBs y ITSM desde nuestra plataforma si encontramos gaps en los sistemas, ahorrando tiempo y recursos para los equipos de operaciones. Enterprise Tourist Platform ahora también cuenta con la capacidad de ver y priorizar las vulnerabilidades cuáles están basados en las tácticas de ataque de Mitre para una gestión de riesgo basado en las amenazas para conocer los movimientos laterales. Esto permite que la plataforma facilita la transparencia de información entre los distintos departamentos, ahorrando tiempo, la pérdida de información y todo esto en tiempo real y basado en el contexto de la organización. Y al final también nos gustaría poder eliminar el riesgo. Con Qualys Tourist Platform existen múltiples opciones de mitigación para reducir el riesgo. La manera más tradicional, lógicamente, es el despliegue de parches, que podemos parchear los en unidades, pero también la actualización del software. Pero existen otros tipos que nos permiten arreglar las malas configuraciones, tanto en nuestros entornos internos como los servicios cloud. Y todo esto nos permite mantener una higiene o estado bien de higiene de nuestros activos. Pero luego también tenemos otras cosas como la mitigación, que es un escudo inmediato pero temporal. Ahora, decimos, por ejemplo, que el equipo de seguridad no puede esperar los 30 días de media que hemos mencionado antes hasta que el equipo de sistemas despliegue los parches. Pues el equipo de seguridad puede realizar mitigaciones como cambiar servicios o aislar ciertos activos. Luego también tenemos el parche habitual para los activos críticos. Muchas veces sabemos cuando despleguemos un parche, muchas veces no se puede reiniciar el activo o el servicio que corre este activo. Entonces, el parche habitual nos permite realizar ciertos cambios hasta que podamos desplegar el parche en este activo. Y luego tenemos las medidas compensatorias, que nos permite la corrección personalizada, en donde un cliente puede escribir sus propias secuencias de comandos de construcción. Por ejemplo, cambiar las claves de registro o instalar o de instalar software, etc. Ahora, en los últimos minutos, me gustaría enseñaros un informe que ha realizado la organización IDC sobre clientes existentes de Qualys. Las organizaciones entrevistadas por IDC demostraron que Qualys les permitió lograr importantes beneficios comerciales y aumentar su postura general de seguridad. Estas organizaciones anónimas son grandes clientes de Qualys y utilizan una variedad de nuestra solución para identificar, analizar y remediar amenazas en tiempo real. Al lograr una mayor productividad del personal y menos riesgo, IDC calculó que las organizaciones entrevistadas lograron 5,1 millones de dólares por año en beneficios, lo que resultó en un retorno de inversión a tres años del 403%. Aquí se puede ver, por encima, cómo se ha repartido este beneficio en distintos áreas. Por ejemplo, en Asset Management, gracias a que las empresas han podido conseguir una mayor visibilidad de sus activos, han podido evitar un 88% más de brechas. En Vulnerability and Configurement, Configuration Management, pudiendo priorizar y poner enfoque en lo que importa más, el retorno de inversión sobre tres años ha sido de 403%. Con Risk Remediation, que se podía remediar desde la misma plataforma, por ejemplo, las vulnerabilidades y malas configuraciones han sido capaces de ser un 66% más rápido en resolver los cortes. Con Tract Protection and Response, han aumentado la eficiencia de sus equipos SecOps a un 24%. Y, por último, con Compliance, sabiendo su postura de seguridad, las empresas han evitado o han minimalizado las multas por un 24%. En este dispositivo, podemos ver las diferentes tareas de cuáles ofrece para conseguir llegar a la meta de reducir el ciber riesgo. Lógicamente, no es una única tarea. Una cosa era simplificar la seguridad. Pues, gracias a que hemos unificado los flujos de trabajo con un único agente, un dashboard, y todo esto de una única plataforma, pues, podríamos simplificar todo. La optimización de tareas, por ejemplo, la integración nativa que tenemos con CMDBs o ITSMs para poder integrar el contexto de las organizaciones. Luego, consolidar las herramientas. Hacer más con menos, justo como hemos visto antes. A los CISOs se piden que hagan más con menos. Pues, gracias a la plataforma de Qualys, que es escalable, los sitios pueden hacer exactamente esto. Hacer más tareas desde un único sitio. Priorización de amenazas. Pues, gracias a que podemos integrar el contexto de las organizaciones, sabemos dónde poner el enfoque lo antes posible. La detección rápida. Con Qualys, somos hasta cuatro veces más rápido en la detección de vulnerabilidades, incluso en los Zero Days. Y, por último, la flexibilidad de poder remediar el riesgo desde la misma plataforma, desplegando parcheos o arreglando más las configuraciones. Y con esto, pues, me gustaría concluir mi presentación de hoy. Y os dejo con este último slide donde se podía ver un poco de todo lo que hemos hablado en esta presentación. Muchas gracias y un buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!